Muy buenas pilotos. Hace varios días que ya salió la noticia de las gafas Fast Shark, las Dominator HD digitales, y el tema todavía sigue pululando por ahí. Parece que dicen que no son DJI, pero el que ha provisto la tecnología es Walksnail, que es la misma empresa que está fabricando al menos, como mínimo, las antenas para Kadax. Parece que Walksnail es Kadax. Kadax es la que está fabricando los módulos, o al menos comercializa los módulos de DJI, los famosos Vista y también las AirUnit últimamente. No sé, el tema está muy enrollado. Además, hoy mismo hemos tenido una filtración a través de Joshua Barwell de que DJI va a dejar de fabricar las FPV Google V2. Esto quiere decir que se vete con unas V3, van a sacar unas Google V2, Dios sabe lo que va a pasar. En todo caso, hoy quería hablaros de la novia olvidada, de la novia que se ha dejado Fast Shark allí abandonadita en casa, que no es nada más y nada menos de HD0. HD0 es la empresa que estaba detrás de toda la tecnología que hasta ahora Fast Shark trajo al mercado con el SharkBite, que muchos conoceréis y que, bueno, por un lado recibió críticas y por otro lado recibió alabanzas. Este sistema, el HD0, está desarrollado por Divmad, que es una empresa especializada en lo que es la transmisión de imágenes digitales en este caso. Y se han centrado mucho, sobre todo, en sacar un sistema de vídeo digital para drones con una latencia mínima y una latencia fija, ya que el nuevo sistema de Fast Shark lo que hace tiene una latencia, digamos, variable, igual que las DJI. En un momento dado puedes tener 30 milisegundos o pasar a 50, pues si las condiciones son peores. Lo que hace el sistema HD0 es fijar una latencia de un milisegundo, lo que sería entre emisor y receptor, y en total, pues con la latencia que tienen las cámaras y las gafas, están hablando de 25 milisegundos fijos que vas a tener siempre. Por eso es un sistema que ha gustado mucho a todos los que se dedican a las carreras, ya que les da una latencia que les permite volar sin ningún retraso y con bastante comodidad en lo que son las carreras. Casi casi como en un analógico. Y ahí viene también la segunda particularidad de este sistema. Como sabéis, en las gafas DJI, una vez que llegamos a una cantidad mínima de datos transmitida, después de que ya se nos han pixelado mucho, se corta la imagen. Bien, surge lo que es, según llaman los expertos estos, el efecto precipicio. Pasamos de 100 a 0. Bueno, en este caso, pues de 30 a 0. Perdemos la imagen y se nos pone negra. Pues bien, el sistema Joint Source Channel Coding, JSCC de HD0, lo que hace es granula la imagen. Según va llegando menos señal, pues lo que vamos a ver va a ser más nieve. No perdemos la imagen por completo, sino que se va pasando a algo tipo nieve. Es por eso que tenemos esas interferencias que tanto nos recuerdan a los sistemas analógicos. Más de uno, cuando hemos visto las imágenes, hemos dicho, Tate, esto no es digital, esto es analógico. No, es por el sistema que tienen estos señores para sus gafas. Según ellos, con este sistema lo que consiguen es más rango con menos milivatios. Yo lo que he visto en los vídeos, mucho, mucho rango no consiguen, pero tampoco tengo el dato de cuántos milivatios tenía el emisor. Por lo tanto, lo dejaremos ahí, entre comillas. Otro punto importante está en lo que sería la compresión de la señal. En los sistemas tradicionales comprimen el vídeo y transmiten un vídeo comprimido para conseguir mejor calidad de imagen. HD0 dice que lo que hacen es no comprimir el vídeo, de forma que lo que vamos perdiendo son píxeles puntuales. En caso de perder la transmisión. Por eso también surge como ese efecto nieve que comentábamos anteriormente. Seguimos teniendo algo de imagen. Esto creo que es algo muy parecido a lo que nos comentó Chema en el vídeo que veis arriba, a la derecha, sobre lo que era la transmisión del Open HD. Al final, pues la transmisión no se hace por imágenes completas, sino por pequeños paquetes. Y si perdemos, perderemos un paquete, no toda la imagen. Bueno, pues con todos estos temas, HD0 es una empresa que está desarrollando un software propio de transmisión de vídeo digital que le iba bastante bien con Fastshare porque estaban enfocándolo por algo distinto, diferente a lo que era DJI. Iban buscando, pues sobre todo, el lag mínimo para poder entrar en el mundo de las carreras con el vídeo digital. Y de repente, pues Fastshare nos ha venido con el tema de ponerle los cuernos a HD0. Ya veremos qué pasa. Pues bien, el caso es que hasta ahora HD0 tiene varios emisores de vídeo en el mercado. Por un lado, el HD0 Race V2, que es muy ligerito, como podéis ver. Tenemos el HD0 Whoop, cosa que DJI no tiene. Una pena ver cuándo lo sacan. Pensado para drones chiquitines. Eso es una gozada poder tener digital en drones tan pequeñitos. Y luego tenemos el HD0 Freestyle. Aquí ya no es tan importante el peso, con lo cual, bueno, pues podemos tener partes metálicas que nos ayudarán a sacar el calor de lo que sería el emisor de vídeo. Y el caso es que este mismo fin de semana hemos tenido dos noticias importantes por parte de HD0. La primera de ellas, han salido sus gafas, que son estas que veis aquí. No sé, a mí me recuerda mucho a las Isshin EV100. No sé vosotros qué diréis, pero son muy parecidas, demasiado parecidas. El diseño, señores, yo creo que lo teníais que haber currado un poquito más. Pero bueno, son unas gafas que si no tienen unas prestaciones bastante buenas. Tenemos por un lado, pues, todo lo que está saliendo en las nuevas gafas y de lo que carecían las DJI. Por ejemplo, una pantalla OLED, una definición 1080p. Tenemos el ajuste de la distancia interpupilar, el ajuste de diotrias también. Tiene un diseño basado en Linux para open source, digamos, para poder desarrollar sobre estas gafas. Nos hablan de que solo añaden un lag de 4 milisegundos. Un FOB igual que en las nuevas Farshare, 46 grados. No es tan burro como las DJI actuales, pero bueno, no está nada mal. Entrada y salida de HDMI y también de vídeo analógico con un plug de estos, un jack de 3,5 milímetros. Pueden ajustarse con el backpack de LRS, esto es desde la emisora. Tenemos también módulo Wi-Fi de 2,4 GHz para poder ver en directo, sin ningún cable, lo que se ve en las gafas. Y también, como veis, tenemos un módulo externo, pero ya integrado con las gafas, analógico. Para seguir utilizando los drones que tenemos actualmente. En principio, pues unas gafas que lo tienen todo. Lo tienen todo lo que podemos pedir a unas gafas de este tipo, menos un diseño bonito. Me recuerdan a un periférico de las antiguas Nintendo, no sé, es algo rarísimo el diseño que le han puesto. Las EV100 calcaditas. Preguntaba yo en uno de los foros sobre el precio al que van a salir. No nos han dado el precio. Dicen que serán un precio competitivo en todo caso. Ya veremos a qué se están refiriendo en este caso. Y luego hay un punto muy importante que yo creo que puede dar bastante juego. HD0 ha dicho que va a liberar el software que está utilizando para estas gafas y para sus sistemas de emisión de vídeo digital. Esto es, si se libera este software, va a permitir que se utilicen emisores de vídeo de otras marcas. Podremos ver un emisor de vídeo, por ejemplo, Isshin, compatible con HD0. Lo que no sé si gafas compatibles con HD0. Hasta ahí no sé si podremos llegar. Parece también que el tema va a estar limitado por algún chip que fabrican ellos en exclusiva. Según he leído en algún comentario un poco jocoso que marcaba algún usuario y que no ha desmentido el CEO de HD0. Simplemente echan unas risitas con este tema. Al final está claro, vas a hacer un desarrollo, pero tampoco lo regalan todos. Son empresas, no son al final desarrolladores que autónomamente van desarrollando para el público en general este tipo de software. Pues nada, yo quería sacaros un vídeo corto sobre estas gafitas y este sistema. Porque yo creo que en este mundo en el que estamos ya totalmente inmersos en el sistema DJI, pueden ser una alternativa que vaya abriendo un poco de camino. Esperemos que con el HD0, con el OpenHD y también con el DJI, que sigue siendo un sistema que sigue gustándome un montón, pues podamos desarrollar un FPV digital y ojalá en algún momento se llegara a un punto en el que sean compatibles todos. Por cierto, según tenía oído, según he oído por ahí, parece que el sistema DJI y el sistema Falshark en algún punto podrían llegar a ser compatibles. Pero por tema de marketing no interesa que sea así. Ya veremos qué pasa. Muy bien, pilotos, seguimos informando. Poner abajo en los comentarios las noticias que vosotros tenéis, que son bienvenidas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Gracias.